Hace ya varios años que se conocieron Se amaron, se casaron, su familia hicieron Y ahora tú los puedes conocer Muchos de aventuras has de ver Jabo y Yogi, feliz los has de ver Algo mejor no hay, no existe Jabo y Yogi, ve y sigue su canal Es algo original, sé que te gustará Sus aventuras y locuras, pros en vivo Ocurrencias, convivencias Si te suscribes te harán muy feliz Solo con Jabo y Yogi ¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Pues una vez más, un video después de 3 millones de años 455 mil 226 semanas Estamos aquí, Jabo Después de rogarme 25 mil años Y Yogi, que se hace el rogar Ay, mamacita Oiga, pues estamos muy contentos de hacer este video Se me quedó, se me quedó la pintura ¿Quién te manda de andar de beso? Oigan, estamos muy contentos de hacer este video Prometemos hacer y ahora sí muchísimos Es la 45a promesa que hacemos Pero es que la verdad, la vida de casados es muy complicada Y más para las mujercitas como Yogi Que andan en friega Pero hoy no nos quisimos quedar fuera, ¿verdad Yogi? De este tema del tren del mame Que es la bendita casa de los famosos México Versión número 2 Que odiamos con todo el corazón Y perdónenos por utilizar la palabra odio Pero es que no hay mejor forma de expresar Lo mal pedo que son los del Team Tierra La verdad, se pasan de veras Yogi ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién más mal te cae de todos? Ay, no, es que ni a quién Le la denta Todos me caen gordos Cuando digo Ay, me cae menos gordo Un ejemplo El Cian Me cae menos gordo Sale diciendo una reverenda pendejada Que ya lo odio Como te digo Ay, no Entonces ya digo Ya ni a cuál irle Yo quisiera que salieran todos de un jalón Pero pues no, se puede, ¿verdad? Pero yo creo que Mariana Mariana y Adrián Max Solo son los que más Más Ahora sí, de plano Yo nada más los veo Y de verdad que a veces Prefiero mejor quitarme de ahí ¿Sabes qué? Le digo a cabo Yo ya no voy a ver esto Porque me está dando ansiedad Me está dando estrés Y me está dando poraje Y no lo puedo sacar Así que me quito a veces de ahí De la televisión más Sí, la verdad Hemos apagado la casa de los famosos Cuando estos dos empiezan a A complotear Porque empiezan Empiezan a enfocar Puro cuarto Tierra Y es pura tiradera Pura criticadera Es que más Chisme Es muy mal pedo eso Eso no ya O sea, no, no Quieren caer bien Pero caen mal O sea, no, no Oye, pero la verdad Yo sí tengo algo Que decir, oye ¿Será que ellos no se dan cuenta? Bueno, yo creo que no, ¿verdad? Pero no se dan cuenta Que en vez de ser graciosos De caer bien Ser empáticos con la gente Que les dio la oportunidad De ver este programa Que yo la verdad Empezó y empezó de hueva Pues no se dan cuenta Que están cagando La están regando Macizo Todos ellos Llevan tres semanas Y para muchos Yo siento que En estas tres semanas Han sepultado su carrera Lo poquito que les quedaba Yo digo Que no se dan cuenta Porque es tanto El egocentrismo Que se maneja ahí O sea, ellos juran Que están acá Y que son los más chingones Y que medio México O todo México Está con ellos Y que nadie Empelan los del mar Que pobres viejitos Que el cuerpo de gala Que el abriguito A boluda Que no sé qué O sea, es lo único Que se la pasan O sea, ellos juran Que por eso nadie Empela el mar Pero Y de un principio Le hacían mucho bullying A Bridget Pero pues la morrilla O sea, para empezar Es una niña O sea, está chiquita Juega como una niña Entonces Pues Y madura Poquito No mucho Pero pues al final De cuentas Como direja Se pasan de lanza Haciendo de bullying A una morra Sí, o sea, desde un principio Fue bullying Aunque ellos ahorita Digan que no Y todo grabado Ahí en las cámaras Pero ellos dicen Que no es bullying Entonces Siempre No sé ¿Qué onda? Yo digo que empezó Este Anel Marcelo A hacer todo ese desmadre Y todos Como que esa madre Se contagia Y todos se volvieron A como es él De odioso Y Mariana Dice Digo O sea, oye Eres mujer Y atacas bien feo A otras mujeres Sabina Al principio era un mueble Y ahorita está sacando Las garras Cae mal Caes mal Hija Caes mal O sea, criticando Y criticando Como ahora que hicieron Lo de las almohadas Que ella dijo Ay, pues ni que estuvieran Tan buenas Pues si eso Si eso habla Imagínense De unas artistas Que se cuidan Y todo ¿Qué esperan entonces De la gente como nosotras Común y corriente? Que hubiera entrado Y saliera con una almohada Se hubiera vomitado Ahí Sí, o sea No manches Y hay mucha gente Que defiende Este Adrián Marcelo ¿Sí o no? Defienden Adrián Marcelo Como si realmente Fuera un gran comediante Es que sabes Que están diciendo Que Como Es mujer gala En ese confrontamiento Que tuvieron Pues Ay ¿Por qué no hay igualdad Ahí? Pero wey No mames El que empezó Ahí fue él Él empezó A agredir a gala Y que hizo gala Defenderse O si hubiera sido Exactamente al revés Que ella hubiera empezado Y le hubiera ido a tirar Caca O tienen razón Ella empezó Pues que se aguante Pero aquí el pedo Ni siquiera era con él Ni con nadie Era un pinche colchón Hicieron un pedote enorme El señor este Ricardo Ahora el culo El cara de culo El cara de culo Que siempre está haciendo Su mote Así Es nefasto O sea Ni siquiera era El pedo con él Y armó un relajo La culo era con el Cian O sea Y si se agüitaron Al principio Porque los traicionó Claro Porque se arrestaba Con ellos Pero se hicieron Demasiado pedo Y el Adrián Marcielo Ya había advertido Que iba a encarar A gala Tarde o temprano Con esa mamá De disque De su depresión ¿Te acuerdas Que te dije? Sí Él ya lo había advertido Y fue tal cual Entonces ahorita También otra vez Dijo Que la próxima vez Que tuviera un pedo Con gala Lo iban a sacar Arrestado Pues qué te va a decir Pues que la va a golpear O sea Imagínense Y quieren que Ay no Es humor negro Es humor negro Una cosa es humor negro Y otra es pasarte de roscas Como lo hace este vato Cabeza de mango chupado La neta El largo La neta no banda La gente que lo apoya Wey No wey No 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 está bien la cura Y si fuese Algo Que ya está Escrito Que fuera algo de mentiras Que todo estuviera planeado Tache para la producción Y tache para Adrián Marcelo Que se presta eso Porque Wey Estamos en un país Tan jodidamente Violento con las mujeres Y que esto lo hagas A nivel nacional Yo no me persino Pero wey ¿Dónde está el feminismo? ¿Dónde están las mujeres feministas? Ahí es donde deberían de protestar Ir allá afuera A la casa de los famosos Y pedir Que expulsaran a este misógino payaso Porque la neta Está cabrón Yo jamás hablaría De ser una mujer Jamás me expresaría Y me valería De sus problemas Psiquiátricos Wey Perdón Es que tengo poquita tos Wey Pero aparte Donde te está viendo Todo México A nivel nacional A nivel internacional Porque la televisión Es Y las redes Son infinitas Entonces Una cosa es que lo hagas Un ejemplo con Jao Oye fíjate Y ya no me ven ustedes ¿No? Pero wey Lo estás haciendo Te estás exponiendo A todo México Y como dice Jao Hasta internacional Y te vale madre O sea No te importa nada Entonces Es algo para pensarse Y la neta Les digo banda Nosotros no nos habíamos conectado Con esta casa Y yo comentaba Algo en redes sociales Donde pone un vato De Monterrey No hombre Gracias al éxito De Adrián Marcelo La casa Tiene sentido Éxito brother Es escándalo Porque éxito La primera temporada La primera temporada Con Wey Concho Con el Team Infierno Eso si divertían Eso si tenían Tablas para hacerlo No los de ahorita Caray ¿Cuáles son los que valen la pena? Pues el Team Man Porque está Mayito Que es comediante Estará de la Torre Que es comediante Gala Que lógicamente No teníamos esa percepción De ella Pero que se está Dando a conocer Con toda la gente Brigitte ya la conocíamos Es una artista Desde la Rosa de Guadalupe Desde la Rosa de Guadalupe La tienes ubicada Y la verdad que Hay una mujer Que no se me hacía Como muy No se adopta el contenido Y cuando la vi en Acapulco Chornoma La tía la cura Pero hoy la neta Ha demostrado Que es una morra alivianada Natural Orgánica Y que no anda Conbloqueando con nadie Y trata de hacer Contenido valioso Aunque a lo mejor No tenga muchos fans Y no tenga mucho apoyo Aunque eso es lo que Muchos creen Pero la neta Esta casa de los famosos Si no fuera por el escándalo No hubiera tomado Notoriedad Y yo creo que ahorita Estuvieran Peleándose Los ejecutivos Yo pienso que Ese es No se A lo mejor Es plan con maña Para levantar el rating Porque sinceramente Si estaba Las primeras dos semanas De la jodida De la jodida Peleaban por individual No habían dicho Vamos a hacer un equipo Para no Cada quien Es individual Uno solo va a ganar El dinero No un equipo Del cuarto pues De los cuartos Como en el tin de infierno Quedaron todos los del infierno Pero al final de cuentas Quedaron en buenas condiciones Todos quedaron como equipo Buenos amigos O sea todo Y eliminaron a los del cielo Déjenme se los digo Pero pues Ay el Albacete Ya no lo supimos valorar No lo valoramos Al Albacete Albacete te mandamos un saludo La neta Eres un tipazo Tú si eres un caballero Viejo Si si Pero o sea Al principio Estaban bien dormidos Los del mar Por eso sacaron A dos del mar Oye Y ese fulano El Johnny Bravo Ese que Como dice Arat No Que hace O de que se trata O sea Hasta los perros Empezaron a ladrar Cuando hablamos de él De Como se llama Ni me puedo acordar De su nombre Agustín Agustín Y ese hombre Pues nada más Porque es amigo de Nicola Nada más O sea nada más por eso No hay más Ay no Mira hasta los perros Se enojaron Ay Lunita Pero bueno Nosotros queremos hacer algo Sacar nuestro eliminado De hoy Por medio De la suerte Por medio De la energía Y vamos a ver Si es cierto Que porque dicen Que Karime Y Brigitte Están haciendo conjuros mágicos Que porque La mamá de Brigitte Es bruja Quien sabe Ve Está saliendo en TikTok No lo he visto Vamos a ver Nosotros tenemos aquí Un platito Miren familia Con el nombre En un papelito De todos los que están Ahorita en la casa Revueltos No crean que seleccionamos Amar y tierra Aquí vamos a ver Yo voy a sacar tres Yo voy a sacar tres Y vamos a ver Nuestros finalistas Estos De un jalón Si quieres Y los vas destapando Por uno Estos seis Son los últimos Que se supone Según la suerte De hoy De nuestra propia Casa Serán los seis Que estarán Pues ya al final Para ver Quien sale hoy ¿No? Los seis finalistas Voy a sacar tres Voy a agarrar Uno Dos Tres Ya estos Ya se salvaron Ahorita vemos Quien se salvaron Y vamos a ver Si Hazte un poquito Por allá Y si nuestra energía Es la misma Que gobierna ellos Destapa tu primero Yolís ¿Quién te tocó? Mariana Mariana Me iba a decir otra cosa Es que así le dicen En las redes sociales Así le están poniendo Es Mariana Le dicen Mi primer finalista Digo De los que quedan Para salir Es Potro Mariana Potro y Mariana Fuchila Fuchicaca Fuchi Dos de tierra Fíjate La energía Está jugando A favor Mira ¿Quién te sacó? Agustín Otro Del team pierna O sea Fuchicaca Vamos con mi segundo Vamos a ver Quien sale Arad Me salió Arad El mero mero Arad Pero no importa Vamos a ver Cómo está la suerte Brigitte Ahí está Y mi tercero Que se supone Es Adrián Marcelo Bebé de luz Entonces Nuestros Últimos seis Que están para salir De la casa El día de hoy Es Adrián Agustín Mariana Potro Tú Brigitte Y Arad Ok Estos Otra vez A los cuadritos Y hoy Se los vamos a meter ¿Para qué? Porque vamos a sacar A dos Y de esos dos Va a ser Quien va a salir De la casa Y de estos seis Pero a los cuadritos Vamos a hacer los cuadritos Para que No haya A los muy bien cuadritos Para que no distingas Quien es quien Para que no digan Ahí los que nos están Vendiendo Ah hicieron trampa No nada Ahí está Yo lo voto Me dan Me dan cuenta Los que decían Es el público Digo El que decían Son ustedes A ver la energía Cómo anda El día de hoy Con la gente De este programa Marianita 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 Yo conozco Varias marianas Que son nefastas Barberas Como que ya son así ¿Verdad? Las marianas Son muy barberas Ande Ven unas manetas Que son buenas Sin talento Y bueno Aquí están los seis Que sacamos Yoyis va a sacar uno Y yo voy a sacar otro Y vamos a ver De esos dos Quien se va a ir hoy Esperemos que la suerte Este de su lado Saca uno Yoyis Ahí está uno Y yo saco otro Vamos a ver Aquí ya Estos dos Son los finalistas Los finalistas Que hoy van a A peligrar por irse Ya sacaste el tuyo Vamos a ver Quien me toca a mi Me tocó No manches Me tocó Adrián Marcelo otra vez Y Arad Adrián Y Arad Según nuestro 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 Aquí De la suerte Ellos dos serán Hoy los que estarán Peligrando en salir Es un juego Es a ver Cómo andan las energías Dobla el tuyo Ahorita los vamos a echar Bien dobladitos ¿Otra vez? Pues vamos a ver Quien se va Ya el que salga aquí Es el que se va hoy Según nuestro sorteo Según nuestra suerte Según nuestro sorteo Mamalón Nuestro sorteo Mamalón Echa nada Pero dóblalo bien Para que no haya Va a ser Va a ser sin ver Ahí está Vamos a batirlo Y aquí vamos a ver Si se va ahora O se va Adrián Marcelo Hoy Ay se cayó Se cayó Vamos a ver Ahí está Sin ver Sin ver Y sin ver Saca el tuyo Y según yo Este es el que se va hoy Vamos a ver si es cierto Destápanlo yo Hoy El que se va Tú Sí Tú A huevo ¿Quién se va? Pinche perro Se va a ser Pinch Pinch Perro Deja acercarlo Deja acercarlo A irse al Team Mar Para nivelar la casa ¿Quién se habla? Se habla De la esposa De Poncho De Nils No sé tú ¿Qué opinas? Estaría bien Porque esa Esa señora Está bien perra Pues y luego va bien Administrada ya Por el Poncho Por el Team Infierno Estaría bien que si entrara Una infiltrada del Team Infierno Al Team Mar Para darle la torre Al Team Tierra Lo veo difícil Que entre ya alguien más Yo lo veo difícil Pues quién sabe Porque ya están muy avanzados La tercera semana Si entró la Barbie Juarez Pero se ha hecho un desmadre En esa semana Entonces que va a pasar Que Perdón Es que ando con los Ando enferma La Yogi Que va a pasar que Que si llega a entrar esta mujer O quien sea La van a destrozar La van a decir Team Tierra No Ella va a ir con De cómo está el pedo Y les va a decir a los demás En el equipo que vaya a estar Pero es que sabes que Yogi Esta casa Particularmente A partir del escándalo Que hizo el Marcelo Como que tomó una fuerza Pero muy fuerte Creo que Trae más rating ahorita Que la casa anterior Pero no divierte más Que la casa anterior No Porque el otro era Pura cura Pura desmadre De la pasada A mí me encantaba Prendía el bits Y me ponía a ver A la Wendy Con su desmadre Nos encantaba Cuando las cosas acercábamos Sabíamos que iba a pasar Algo con esos dos Entonces estaba muy divertido También recordamos Lo del colchón Que le escondieron a Wendy ¿Te acuerdas? ¿Y cuál fue la bronca? Nadie se aguitó Que van a ver perros Ay perros Dice mi colchón Pero bueno Y esto es el desmadre Que hicieron por el Pinche colchón Ay no Es que A mí no Me desespera Ver la casa De los famosos Esta temporada Porque es nada más Ver al equipo tierra Y me da así Me viene desde la cara Desde las tripas Hasta el coraje Y a mejor no lo veo Yo sabes que Nada más los pedacitos Que alcanzo a ver en TikTok Y listo Ay no Pues vamos a ver No sé si nuestro Nuestro sortileje aquí Salió positivo La onda es de que Sabemos que hoy no sale Adrián Marcelo De la casa Estamos de acuerdo Pues quién sabe Bueno quién sabe Ya ves lo que pasó Con esto de las mujeres Lo que mandaron Pues sí Lo que mandaron El gobierno No son del estado Es como una iniciativa gubernamental Donde hablan las mujeres Para cuidar a las mujeres No estoy bien informado Para que les he hecho mentiras Pero hubo una queja ya formal Para la producción Para que sacaran a Adrián Marcelo Exactamente Si sale Adrián Marcelo hoy Seremos los gurús De la casa de los famosos Sí Pero si no sale Adrián Marcelo Tiene que salir alguien Del Team Tierra Entonces vamos bien Y yo creo que cada dominguito Haríamos un videito así ¿No? Para ver qué rollo ¿Sale? Oigan pues nos despedimos Queríamos compartirle esto Aquí andamos En nuestras plataformas Ya saben En TikTok En Instagram En Facebook Arroba Javuyoyis En YouTube Arroba Javuyoyis Y aquí nos vemos pronto Y voten por quien ustedes quieran Por la neta nosotros Hashtag Corazón Team Agua Team Mar Team Mar Así que ahí los vemos Y los queremos mucho Y cuídense mucho ¿Ok? ¿Sale? Bye Adiós Mira qué Yo hice Hay que hacernos virales Para irnos a la próxima Que hacen los famosos Sí Bye Bye Síganos